Tema, otra vez tú Bendecido con mis gis, en el barrio nos miran Tirando a placa policías, todos andan bien gris El efecto es la María, ponte trucha con la malilla Bendecido con mis gis, en el barrio nos miran Tirando a placa policías, todos andan bien gris El efecto es la María, ponte trucha con la malilla Purchase your tracks today Tema, otra vez tú Bendecido con mis gis, en el barrio nos miran Tirando a placa policías, todos andan bien gris El efecto es la María, ponte trucha con la malilla Bendecido con mis gis, en el barrio nos miran Tirando a placa policías, todos andan bien gris El efecto es la María, ponte trucha con la malilla Purchase your tracks today Bendecido con mis gis, en el barrio nos miran Tirando a placa policías, todos andan bien gris El efecto es la María, ponte trucha con la malilla Bendecido con mis gis, en el barrio nos miran Tirando a placa policías, todos andan bien gris El efecto es la María, ponte trucha con la malilla Durante la malilla Du San Persino Digida, unveil,hini, la malilla No pega,�игte, la malilla instructиваем, 1930